Conocí el atletismo a mis 13 años. Aún recuerdo la primera vez que estuve detrás de la línea de partida de mis primeros 100 metros. Sentí esa sensación y esa adrenalina que hasta el día de hoy se me paran los pelos de punta con tan solo recordar. Empecé a correr cuando sonó el disparo. No recuerdo mucho lo que sucedió, pero cuando crucé la meta vi en los rostros de mis compañeros felicidad. Ese día entendí que ese era el camino que debía seguir para poder conquistar mi objetivo. Lo que nosotros realizamos es transformar los residuos en accesorios metálicos para el hogar. Estoy operando máquinas con un overol, con mandil de cuero, con las manos con grasa y lo hago con gusto. Porque eso es lo que hago, eso es lo que me gusta, eso es lo que me apasiona hacer. A pesar de los no que recibí como respuesta en el pasado, quedo agradecida. Porque Dios me ha puesto un camino hacia el éxito. Y este éxito lo he conseguido gracias al amor a la familia. Cuando he tenido mi experiencia, mi primera experiencia como actor, ha pasado a lo propio. Yo no creí que podía ganarme la vida de eso. Pero entiendo, y por los trabajos que he tenido, que todo en esta vida es un reto. Es muy difícil perseguir tus sueños, pero es más difícil hacer lo que no quieres. Así que puedo decir, eso sí, con claritud, que yo no sé lo que quiero ser. Porque yo no sé hasta dónde puedo llegar.